PSG 1 Real Madrid 0 Bueno Este partido la verdad Lamentable Lamentable y pésimo Pésimo partido de Real Madrid Todos los 90 minutos Todo el partido Desde el minuto 1 Desde el minuto 1 El PSG dominó a Real Madrid Lo dominó Lo dominó por completo No pudimos entrar por ningún lado Ni por la izquierda, ni por la derecha Y menos por el medio El partido Carvanchelotti salió Con una alineación Que es la siguiente Courtois en portería Mendy lateral izquierdo Carvajal lateral derecho En los centrales David Álava y Eder Militao En el centro del campo Tony Cabeos, Luca Moya y Casemiro Y en la delantera Vinicio Junior por izquierda Marco Asensio por derecha Y en punta Karim Benzema Bueno El partido Como vuelvo a insistir Lamentable Los jugadores No sé qué les pasó Benzema muy apagado Muy apagado la verdad Pero qué se puede pedirle a Benzema Si todo el equipo está Atrás Mendy Carvajal Partido de Carvajal Vaya partido de Carvajal Es que Mbappé lo ha dominado Como ha querido De izquierda a derecha De izquierda a derecha Mbappé A Carvajal Lo ha pasado y pasado Y ha tenido que ayudar a Militao Porque se notaba que Militao Parecía un lateral derecho más Y lo demás Es por ese lado De Mbappé La verdad Como lamento Que Florentino No lo haya podido Fichar esta temporada Porque la verdad Les dio la victoria Al PSG En los últimos Segundos Mbappé Con una jugada Nuevamente Entrando por ese lado De Carvajal Nos ha sido El gol Del Teorio Fútbol del PSG Casemiro Su partido de Casemiro Ha sido bueno Porque la verdad Lo poco que rescatar Es de Casemiro Y Courtois Courtois Que es el mejor portero Del mundo Pero hay cosas Que no se pueden evitar Como el golazo De Mbappé O ya la defensa La verdad Y el penal Que tapó Courtois Que se notó Que es un Genial portero Que hemos tenido Hoy día Mucha suerte Mucha suerte Que El PSG No nos goleara Porque la verdad El partido Desde el primer tiempo Yo sueño Por parte de Real Madrid Porque La verdad es que No hacíamos nada El partido Real Madrid Estuvo Replegado Atrás Que esperaba Ancherotti Que saliéramos A la contra Y Vinicius Y gol Y un par de goles Así Es que hoy día El PSG Nos dio una lección Una lección Y la verdad que Su victoria El PSG Fue merecida Yo la verdad Estuve viendo el partido Hasta el último minuto Y Quería que quede 0-0 Quizás hubiéramos tenido Suerte Digo en el partido De vuelta Pero la verdad Merecida la victoria Porque era para que Quizás nos goleen Y la verdad El partido Muy flojo Tony Cadeos Y Luka Moya Que en el primer tiempo Estuvieron muy partidos Parece que el PSG Fue una táctica Del PSG Que ellos dos No controlaran El centro del campo Evitaron lo menos posible Que tengan el balón Para que Para que puedan conducir bien Y no conducieron bien Al principio Les costó mucho Y lo de Mendy Bueno Mendy Bueno Tuvo sus momentos Mendy Sus momentos Donde defendió bien Carvajal Yo lo dije Pésimo Y David A la Valle de Hermito Hicieron lo que pudieron La verdad Buen partido de ambos Pero hicieron lo que pudieron No se podía más Vinicio es totalmente desaparecido Vinicio es totalmente desaparecido Buscando faltas Que hacían perder el tiempo Porque la verdad Esas faltas que buscaba Vinicio La verdad No No, 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 no Busca que Hacer jugadas Séntalos Llevártelo Pases No buscas que hacer eso Marco Asensio Marco Asensio La verdad que Marco Asensio Bajaba a veces Ayudaba a Carvajal Pero la verdad Marco Asensio Muy desaparecido Marco Asensio Ayudaba en defensa Pero nada más Y lo demás Bueno, como digo Vencé más solo Esperando la pelota Esperando que Perdón Esperando que ayude Esperando que llegue El balón Esperando que llegue Y Lo demás Muy difícil Muy difícil Para Real Madrid El PSG Entró Neymar Y cambió más el partido Todavía con Messi A pesar de que Messi Se perdió el gol A pesar de que se perdió el penal Estuvo ahí Siguió ahí Neymar igual Toque y toque Mbappé Que no se lo podía controlar Entre dos Entre tres Y bueno Berratti Paredes Que hizo un gran partido Hakimi Que pensamos Que Vinicius Se iba a dominar Esa banda Cuando la tuviera Aunque sea pocas veces Si no se pudo La defensa De Marquinhos También bien Don Aruma No tuvo mucho Mucho trabajo La verdad hoy día Y el partido La verdad Muy penoso De Real Madrid Necesita más El equipo blanco Necesita más Alguien que los active Carlos Lancheloste Que pensabas hacer Con esta alineación Haciendo los cambios Últimos Entró luego Eden Hazard Por Vinicius Eden Hazard Entró ya A finales En el 82 Rodrigo y Lucas Vázquez También Lucas Vázquez A sustituir a Dani Carvajal Y Rodrigo también A Marco Asensio Y Valverde A sustituir a Luka Moldek En el 82 Y Gareth Bale A Benzema En el 87 Ya guardándolo a Karim Porque ya la verdad Para qué arriesgar Tanto con Benzema Si ya el partido Se notaba Que no se iba a ganar Ahí fue de Valverde Que la verdad Debería tener más minutos El Uruguayo Es cierto que Ahorita últimos minutos No puedo hacer nada Pero es que Necesitamos un cambio ya No podemos seguir Con la misma Alineación No funciona Es que ya no Ya nos conocen Tanto los jugadores Que ya no No es que lo hagan mal A veces Y ya igual Nos conocen tanto Esa alineación misma De Luka Moya Y Tónica Dos Casemiro Que a pesar de que Casemiro Es un partidazo De todas maneras Ya nos dominan Ya conocen el juego Ya saben por quién Tiene que pasar El balón Para que funcione Nuestro juego Nuestro ritmo Y es la manera Para que funcionemos Para que el equipo Funcione Ya lo conocen Mauricio Pochettino Ya lo conoce Todos los entrenadores Lo conocen Y no está funcionando El equipo El equipo no ha funcionado Hoy día Nada Nada ha funcionado Todo el partido Yo pensé que El primer tiempo Ya Para cansarlos Quizás ya Aunque fuera una mala idea Ya Ya bueno En el segundo tiempo Ya saldrán con más fuerza Quizás no ya buscarán más Se les notará más la intención Nada En el segundo tiempo Peor Peor El partido El partido Estuvo Muy Pero muy mal La verdad Necesitamos un cambio ya Ancelotti No digo de entrenador Que echemos Ancelotti Que no Las alineaciones Tienen que cambiar Lo siento mucho Por algunos Pero algunos Tienen que No irse Pero necesitamos En ciertos partidos Hacer cambios Y creo que Fede Valverde Necesita más minutos Para tener a veces Un box to box Quizás ayude más Algo diferencial Porque eso se ha notado El PSG Te ha dominado Como ha querido En defensa Y en ataque En el centro del campo En todo El Real Madrid No ha podido hacer nada El partido Estuvo muy apagado Del club blanco Como puedo mencionar Algunos jugadores Hicieron un buen partido Como Casemiro Como Courtois Lo demás apagado Lo demás desaparecidos Asensio no Asensio no aparece Asensio no aparece Entiendan ya Asensio no aparece Y tiene que poner a Rodaigo Ya O lo pones a Rodaigo Ya Y ya hay punto Que gane minutos Que juegue Que siga jugando Que tenga ritmo de competición Para que busque Que hacer algo Y Vinicius igual Que hasta hoy día Vinicius ha sido un síntoma Hoy día Vinicius No del equipo La verdad que Vinicius Ha estado desaparecidísimo Y Benzema ¿No? Que se puede esperar ¿No? Ha estado bajo El francés Gareth Bell Y en todo Bueno al último Ya para sustituir a Benzema Más que todo No para buscar algo Ni un gol Y Mbappé Que bueno Que Carvajal Carvajal necesita un recambio Pero ya Lucas Vásquez Es un jugador muy luchador Muy aguerrido Como quieran Pero no es un recambio De Carvajal Carvajal necesita un recambio Ya Un buen recambio Pues busquen donde sea Y lo que cueste Porque necesitamos eso Y Mendy Bueno Como ya dije Y la defensa Bueno Los centrales ¿Qué más han podido hacer? Si han estado Recibiendo ataques Y ataques por parte del PSG ¿Qué más pueden hacer? Y Lo demás Bueno El centro del campo No ayudó mucho Y la verdad Que ya conocen tanto Ese centro del campo Carvajal Ancelotti Que No funciona Por más que Pueden que no jueguen mal Pero es que no funciona Porque ya Ya te conocen Ya como controlar Al Madrid Hoy día Lo que hemos visto Es que el PSG Sabe controlar Al Madrid Sabe cómo juega Así No jueguen mal Busquen que hacerlo bien Ya saben cómo bloquearlo Saben cómo Hacer que no funcione Su ritmo Ya saben Qué jugadores van a jugar mejor Qué jugadores van a destacar Todo eso ya está planeado Para bloquear al Madrid Al Real Madrid Ya está bloqueado Ya no sé No podemos seguir jugando así El partido ha sido lamentable Por todos los jugadores Prácticamente Courtois nos salvó Ese penal Courtois es un buen arquero Y tiene que ser titular Pero lo demás Ha sido penoso Ha sido pésimo Y de esto Necesito un cambio Ya Necesita probar Otros jugadores Bueno Hazard entreo Bueno no hizo nada Y bueno lo demás Necesitan probar Otros jugadores Ya En ese centro del campo Tiene que cambiar Ya Necesita otro balance Otros jugadores Que controlen ese balance Por favor Por favor Cargo Ancelotti Esto tiene que cambiar Ya Bueno amigos Eso sería todo No olviden dejar su enorme like Pero que partido Suscribirse Y nos vemos En un próximo video Bye bye